¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Los Ángeles Presos y hemos decidido un formato distinto porque resulta que Lui cumple cuarenta años en la en el trabajo del cartón, de la caricatura política, de la caricatura cultural, de la caricatura para ilustrar libros infantiles y por todo ello, pues pensamos que mejor que hacer cuatro programas, uno por cada década de trabajo profesional, aunque se ve muy joven, a lo mejor no lo cree, pero ya lleva cuarenta años como caricaturista. Oscar Manuel Rodríguez Ochoa, mejor conocido por el alias de Lui, ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Ramsés? Buenas tardes, un saludo a nuestros amigos, aquí encantado de compartir tantas cosas, información, experiencias y muchísimas gracias, reitero aquí mi más sincero agradecimiento por este espacio. Gracias, Ramsés. Que es también un homenaje, Oscar, y muy merecido. Gracias, qué amable. Bueno, pues que quisiera empezar, ¿Por qué Lui? ¿De dónde salió esta, este, esta forma de identificar tus trabajos? Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues, justamente allá en mil novecientos ochenta y uno, doy mi arranque, empiezo a firmar con mi nombre, mi nombre, como se dice, de pila, Oscar. Se sucede que dos, tres años, más tarde, me doy cuenta que en una una revista de circulación nacional, pues, muy vendida, había un Oscar, un Oscar firmando, dije, bueno, ya somos dos, y es en el año mil novecientos ochenta y cinco, cuando me doy cuenta que la Sociedad Mexicana de Caricaturistas tiene su propio medio de información, un medio llamado Rayas, y en esta revista, en este, en este medio, hay un tercer Oscar, dije, ya somos muchos. A final de cuentas, determiné firmar diferente, soy Oscar Manuel Rodríguez Ochoa, ninguno de los, o sea, ni Manuel, ni Rodríguez, ni Ochoa. ¿Por qué? Porque unos ya firman con esos nombres, porque no son pegajosos, Manuel no lo considero, de hecho, bueno, no es un nombre que no, que resuene mucho conmigo, pero bueno, pues, mis padres me lo dieron, muchas gracias, y bueno, a final de cuentas, dije, voy a hacer un pseudónimo, voy a, a ver cómo, cómo, qué me imagino para mi pseudónimo, ¿verdad? Estuve haciendo algunas constracciones de palabras, etcétera, dije, bueno, a lo mejor, si yo considero a tres elementos importantes de la caricatura, como es el dibujo, el humor, y el ingenio, de ahí puede salir algo, entonces, D, D, H, I, cambié las cosas, puse líneas, humor, sin la H, ingenio, Lui, pero bueno, ya gráficamente me gustó cómo se veía la Y, mientras la L sube, una U media, letra media, Y baja, me pareció, ahora sí que muy equilibrada la firma, así como se veía gráficamente, y esa es la razón por la cual firmo con ese pseudónimo. Muy bien, Luis, bueno, si te parece bien, vamos a dedicar este segundo programa, ya en el primero tuvimos tu semblanza completa, a platicar sobre el trabajo del periodismo gráfico, el cartón político, hay una escuela en la que, pues a mí me parece destacable, por supuesto, Eduardo del Río Rius, Abel Quesada, por ejemplo, que caricaturizó muy bien al estereotipo del periodista famélico, el charro sindical, en fin, de este trabajo de periodismo gráfico, ¿cómo te inspiras? ¿Cuántas horas le dedicas a leer las noticias del día, o te piden un cartón específico? Normalmente, ¿cómo desarrollas este trabajo? Sí, bueno, pues es un trabajo simultáneo entre lo que estoy recibiendo de información y lo que es el trabajo gráfico, es decir, uno, bueno, pues está claro al tanto de la información, tiene que estar dando revisión periódica y constante a la información, a las noticias, eso quiere decir que vamos a estar internalizados aquí en todos los medios electrónicos, impresos, pero bueno, hay un momento en que uno tiene ya que hacer el trabajo gráfico, y pues mientras se está escuchando aquí alguna radiodifusora, alguna televisora, canal, páginas, etcétera, está uno dibujando, entonces, bueno, pues es un trabajo arduo para poder mantener el ritmo, hay que estar claro con las ideas al segundo, y prácticamente, bueno, digo, no son las 24 horas, pero sí es un número importante de horas al día que hay que estar aquí bien compenetrado en todo, hay que estar en todo, y con ello comento que, pues es el dibujo, es estar dando diseños, claro, también estoy desarrollándome en medios radiofónicos, y hago varias grabaciones, igualmente para televisión, etcétera, pues hay que estar muy movido, y es parte de la pasión, sobre todo, que uno le tiene, la entrega, por este ejercicio profesional, el cual yo, pues desde siempre estoy agradecido por el universo y encantado de la vida, ¿verdad? Oscar, a mí me parece que dentro del cartón político hay muchísimo ingenio, pero a veces también hay mucho hígado, es decir, hay algunos caricaturistas que se ensañan con las personas que dibujan, y a mí me parece que tú eres muy ecuánime, en realidad utilizas tu ingenio para exponer una situación, por ejemplo, pues recientemente viendo el circo de payasos, y ahorita vamos a ver algunas caricaturas al respecto, pues me acordé mucho de Ricardo Monreal y el Senado de la República, pero bueno, dime tú, ¿con quiénes te identificas más como caricaturistas políticos? ¿A quiénes consideras precursores en tu estilo? Sí, en cuestión de caricaturistas, digo, muy en un principio, me llamó la atención, la base lineal, se le llama asurado, ese es el nombre que recibe en lo que es el dibujo, son estas líneas continuas que sirven para darle un grisado, así se le llama, un sombreado a un trabajo, y bueno, pues es cuando mi mirada se enfoca más a estos compañeros, estos colegas que tienen esa formación, tienen esa estilística, y bueno, uno de ellos indiscutiblemente, el desaparecido, y le mando un saludo a Rogelio Naranjo, fue un, pues un gran líder para mí, una gran escuela, claro, Helio Flores me encantaba, Efren en su momento, y también llegó a mí el humor de Ríos, me empapé de los muñecos de los monos de Magú, etcétera, pero gráficamente, digo, para mí fue muy importante darle detalle, darle profesionalismo gráfico, y bueno, pues mi maestro, indiscutiblemente, Rogelio Naranjo, hay un momento en que sí, definitivamente, uno ya se va independizando, va encontrando sus propios métodos y medios, y es cuando empiezo a dar otro toque asurístico, por decirlo así, y ya no son esas líneas cruzadas, esos asurados a Naranjo, y bueno, claro, no era, yo no fui el único que siguió aquí, esta escuela, son, creo que somos, hemos sido varios los cartonistas, sin embargo, ya aquí el hecho de tener mi propio estilo, mi propia manera de hacer muñecos, monos, de darle letra, etcétera, un concepto general de lo que es la estilística gráfica fue muy importante, claro, también, por otro lado, es esta estilística ideológica, ¿no? La manera en que yo veo, y sobre todo, la manera de crear, que también fue muy importante, hubo en su momento medios que me parecieron fundamentales aquí en mi trayectoria, como fue, o como es el diario El Universal, que hasta el momento me mantengo ahí, después de muchos años, ingresé en febrero de 1986, con también en paz descanse, Paco Ignacio Taibo 1, ahí me dio la oportunidad de cultura, y bueno, pues ahí le metía todo, decíamos, bueno, es una tribuna maravillosa, y hay que brillar al máximo, entonces, le dedicaba yo tres horas, qué decir, de los cartones editoriales, también con Alfonso Mayanaba, en la dirección editorial del Universal, ahí prácticamente me dedicaba el día completo, o casi completo a cero, un cartón, claro, no publicaba yo diariamente en esas páginas, eran dos veces a la semana, pero esas dos veces, yo le, era mi entrega total, ¿no? Mi entrega total, entonces, bueno, se da todo esto, estos compañeros, estuve compartiendo páginas con Rogelio Naranjo, inclusive allí, a un ladito de él aparecía mi trabajo, hubo ocasiones cuando Elio Flores no pudo estar allí, ocupando por razones específicas, ese espacio, y fue para mí magnífico, ¿no? Que tuviera yo, estuviera compartiendo páginas con mi gran maestro Rogelio Naranjo, pero bien comento, ya la cuestión era, o es, como profesor de cursos de caricatura, así lo revelo, tener identidad propia, ¿verdad? Que la gente inmediatamente identifique el caricaturista, no a la copia de alguien, sino es el caricaturista, y eso se revela porque uno está aquí manifestando lo que es en sus líneas, por eso digo, una caricatura es una radiografía del caricaturista, emocionalmente en formas de pensar en todo, ahí estamos reflejándonos nosotros estilísticamente y en la forma en que hacemos cuando realizamos una caricatura. Entonces, grandes maestros, ¿verdad? Y ahora es para mí muy satisfactorio que alumnos, alumnos que he tenido, y gente, y a lo mejor como jóvenes que no he conocido, y que de repente llegan y dicen, mire, mire, este, felicidades, soy un seguidor, y vea mis trabajos, pues ya veo también que soy maestro en ese sentido, ahora las cosas dan la vuelta, dan este giro maravilloso, y yo encantado, ¿verdad? Encantado aquí de estas oportunidades, y día con día siempre ofreciendo algo nuevo al público que merece todo nuestro respeto y agradecimiento. Oscar, vamos a hacer una pequeña pausa para ver una animación con algunos de tus dibujos de carácter político, y regresamos para despedir esta segunda emisión de la serie en homenaje a Oscar Manuel Rodríguez. En un momento regresamos. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, Oscar Manuel, gracias a la magia de la edición, y bueno, lo que quisiera preguntarte, primeramente quizá mi primer contacto con la caricatura fue con Salazar, porque hacía los dibujos de deportes, y no había muchos caricaturistas especializados. Dentro del periodismo gráfico, ¿cuáles son los géneros que más identificas? Bueno, indiscutiblemente el político, ¿verdad? El político, la caricatura editorial, mucho es ilustración también, ¿verdad? En un momento dado está ahí esta base textual, y nosotros lo que hacemos es reflejarlo, pero claro, es estar coincidiendo, porque no podemos estar ilustrando algo en lo que no estamos de acuerdo. Entonces es importante también este desempeño como ilustrador político, como editorialista político, y bueno, la caricatura cultural me gusta mucho, porque uno compenetra ahí, ya es ese arte, esa crema innata artística, cuando uno está dibujando libros, cuando uno está dibujando algún concepto musical, me parece maravilloso conectarme. Claro, hice deportes, pero definitivamente no creo que conecte tanto con deportes, estuve en ovaciones con Alfredo Dominguez Muro, un jefe que tenía un gran carácter, y bueno, yo me sentía obligadísimo a hacer un muy buen trabajo. Bueno, pues yo le agradezco mucho a Alfredo, porque siempre fue alguien muy muy insistente, de que tenía que ser de primer nivel mi cartón, entonces, bueno. En fin, eso, yo creo que en todo, me gusta mucho dibujar para niños, los cuentos infantiles, me gusta mucho, uno se desconecta ya de todo esto, de lo que es la política, la crítica, la opinión aguda, y está uno en momentos amables, ¿no? Amables, y bueno, es maravilloso, la caricatura en el sentido científico, ilustración científica, en investigación y desarrollo de la jornada, que también llevé caricatura científica en Excelsior, y en otros medios, pero bueno, muchos años en la jornada, y con el señor Manuel Meneses, le mando un saludo en el suplemento de investigación y desarrollo, muy muy bueno, además la ciencia me encanta, y por eso también contacto mucho con ello, ¿verdad? Perfecto, pues Oscar, vamos a terminar esta primera parte de la entrevista, segunda parte de la serie en homenaje, y cuando regresemos, pues vamos a platicar un poco más acerca del periodismo cultural, de la docencia, del dibujo, tenemos también pendiente hablar sobre la caricatura hablada, que es un género que tú has desarrollado, pero por el momento, pues aquí lo dejamos, e invitamos al auditorio a que esté muy pendiente de seguir con esta serie, pues y ver los cuatro capítulos, que al último integraremos en un solo programa. Muchas gracias Oscar Manuel, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Para no volver a hacer un este, un enlace, continuamos aquí mismo. Nada más una cuestión, ¿no son muy largas mis respuestas? No, está muy bien, tú como te sientas tú a gusto, de eso pues en el otro, como yo soy el que edito, pues si ve, si siento que se mueve un poco, yo lo arreglo el ritmo. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, si usted nos está viendo de tarde en esta transmisión de Los Ángeles Press, si no, si nos está viendo en sus repeticiones, pues le agradecemos mucho que nos deje sus comentarios, sus saludos, sus felicitaciones para Oscar Manuel Rodríguez, un periodista que realmente lo merece después de 40 años de trayectoria, y que como usted lo ve en la televisión, por lo joven que está, parece que ser que tenemos Luis para rato. Oscar Manuel, en esta segunda parte quisiera plantear, antes de que se me olvide, otro punto, que es el de tu trabajo por la paz. O sea, tú usas el dibujo como un instrumento para la concordia. Pero permíteme un momento y antes de darme tu respuesta y regresamos. Perdón, es que ahí tengo un vendedor ambulante y es a ver si se retira tantito. Vamos a continuar. Pues si te preguntaba Oscar Manuel acerca de este asunto del periodismo por la paz, que además me parece que te ha dado ya algunos reconocimientos más allá de las fronteras mexicanas. Cuéntanos un poco cuál sería tu primera caricatura con este sentido y cómo te surgió. Bueno, han sido muchas, muchas caricaturas. Yo creo que cuando se da este boom de trabajos, de trazos en favor de la palomita, de la paz y todo esto, es precisamente cuando ingreso a las páginas culturales del diario El Universal. Ahí se denota mucho este concepto, ¿verdad? Yo creo que bien comento, a veces uno no se da cuenta y está uno reflejando en los trazos lo que uno es. Vaya yo desde niño fui alguien que cuando veía una pelea decía yo cuando sea grande voy a estar siempre luchando en favor de que haya tranquilidad, decía, en fin. Y yo creo que es eso, ¿no? Es eso por lo cual hago muchas palomitas. Recuerdo algunas de ellas en un concurso en China, en una bienal, en un festival de China, elaboro una caricatura donde se ve un grillete, un grillete y de ese grillete, ese grillete se está disolviendo porque están partiendo de ahí muchas palomitas de la paz, se hacen de manera muy sencilla, dos líneas, etcétera, pero se está desintegrando el grillete porque surgen muchas palomitas de la paz. Ese me dio un premio allá en China, ¿verdad? Y otros tantos importantes en exposiciones, en libros, también en algún evento allá en Turquía, en Medio Oriente, en Medio Oriente específicamente no fue Turquía, donde está aquí un hombre dividiendo un arma, un arma de fuego, un cañón, y al momento de abrirse se va formando la palomita de la paz. Ese también fue uno de los cartones que más recuerdo. También en Canal 173, en un programa que se llamó Siminforma, también en este cartón móvil, lo que hago es hacer un barco, un barco parado, pero hay un momento en que le quito unas grapas y se abre, ¿verdad? Tengo que hacer un cálculo, ahora sí que matemático, bien esquematizado, para que se forme la paloma de la paz, es decir, es un cartón con movimiento, es el llamado cartón móvil en televisión, que es un concepto que también he propuesto y ha tenido buen resultado. Entonces, hay muchas palomitas, ha dado buen resultado y siempre eso, ¿no? ¿Por qué siempre criticar? ¿Por qué no hablamos también en favor de lo que debería ser? Y ahí está esa dirección que he dado a varios de los trabajos y, bueno, qué bueno que la gente le ha gustado, porque así me lo ha hecho ver en redes sociales. Y aquí seguiremos todo el tiempo que me lo permiten y me pidan nuestros amigos con todo gusto, ¿verdad? Pues fíjate que precisamente tengo en mente ese cartón del grillete, creo que lo conocí hace varios años, y sin embargo lo recuerdo como muy simbólico y un premio muy merecido que obtuviste. Y de ahí me surge la idea de que conversemos acerca de muchos cartonistas o moneros, como se llaman frecuentemente, yo les digo periodistas gráficos, que hacen morenismo en lugar de hacer perredismo. La cuestión es que antes la caricatura era generalmente irónica, era mordaz, y ahora hay un género que no veo despreciable, no me parece mal, porque creo que a los mexicanos no nos gustan los pleitos. Sin embargo, los principales cartonistas ahora se van a un extremo o al otro, o son rabiosos odiadores de Andrés Manuel López Obrador, o por el contrario, se dedican a hacerle propaganda todo el tiempo. Sin embargo, aún dentro de la propaganda hay mucha calidad con los moneros, por ejemplo, de La Jornada, o los hijos de la Huizote, no podemos recriminarles. El que de toda esa generación se ha conservado, yo creo que más crítico sería nuestro amigo Magú, que fue además secretario del sindicato de La Jornada. ¿Cómo ves tú esta partidización de la caricatura política? Bueno, en mi postura, la política ya sabemos por dónde anda. Creo que todos son intereses en diversos niveles, pero finalmente para mí todos están cortados con la misma tijera hablando de política. Ahora, estar hablando bien de un personaje político, de un partido, realmente en mí no resuena. No es estarle aplaudiendo a nadie, no es el caso, más bien es estar aquí haciéndose señalamientos hacia ellos. No vas bien por aquí, te estás equivocando y mira lo que ya hiciste, etcétera. Hay que jalarle las orejas, ese es el sentido, creo yo, para mí, para mí, que debería de tener la caricatura de opinión, la caricatura crítica. Entonces, ya si otros compañeros están dándole otra dirección, pues ahora sí que cada quien recogerá sus frutos o sus pedradas o sus aguacatazos y ya cada quien se hace responsable de eso. Yo, como bien comento, no comparto esa idea. Digo, claro, les decía, podemos hacer palomitas, pero eso no quiere decir que a un partido del político le pongamos la palomita de la paz. No, 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 a ver, ya vamos a estar, estaremos entrando en otra cosa. No, 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 en ese sentido político, ya de entrar a profundidad, a tocar aquí fibras sensibles, yo creo que hay que ser muy claros y no se trata, como bien comento, en mi apreciación, de estar aquí abriendo loablemente una opinión, porque eso puede inclusive hasta malentenderse, ya de que hay intereses de por medio, de que el caricaturista está en busca de otra cosa, que la pluma no es sincera, etcétera, tantas cosas que, bueno, vale la pena aquí remarcar, todos sabemos esa situación, es importante que seamos sinceros, objetivos, y que siempre estemos aquí, así que levantando el puño en alto, en favor de los intereses sociales, es lo más importante. Sí, en el otro extremo, por ejemplo, están caricaturistas como Calderón, al que le reconozco, una profunda inteligencia, una profunda cultura, pero que, pues prácticamente, invariablemente está atacando, pues las posiciones de izquierda, etcétera. Hace muchos años le hicimos un programa para hacer el canal 40 sobre los caricaturistas, y bueno, a mí todos me caían muy bien, fueran de derecha o de izquierda, y me acuerdo mucho, y eso me va a servir para, es un poco vulgar, pero me va a permitir hacerte la segunda, la siguiente pregunta, decía Calderón que la caricatura era como ir al baño, hacer popó, y si a veces sale muy rápido, y a veces te la pasas pensando y pensando, y no te sale. A ti que tanto te cuesta hacer una caricatura de carácter político, principalmente. Nada, absolutamente nada, ya como después de 40 años, las ideas están fluyendo todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo que el primer obstáculo para aquellos que se bloquean, que no fluye, es el mismo. A veces no nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Es psicológico, es psicosomático, es, son situaciones que uno tiene, hay veces que son pendientes en lo personal, situaciones por las que uno está pasando, las que no permiten que fluyan las ideas. Pero si nosotros vibramos en armonía, nuestra vida es armoniosa, nuestro pensamiento así, así se lleva a cabo, las ideas fluyen. Claro, hay un momento en que uno está ya con el cansancio, y las cosas, pues sí, no, no son tan rápidas. Digo, en mi caso, ya cuando es medianoche, sí se resiente, y evidentemente sí, sí se ve, ¿no? Que no, que no tienen el éxito que uno tuviera, hubiera querido las ideas. Por eso mismo, creo que hay que tener esta organización de horarios, etcétera. Es algo ya muy personal, pero sí es importante que tenga uno esa apertura de pensamiento, de emociones, para que todo fluya, y que sea, pues, lo más, que refleje con toda, de manera muy fiel, lo que uno realmente está manifestando, para no equivocarse, porque hay veces que uno, o cartonistas, publican algo, y a final de cuentas, no es lo que ellos querían. Algo falló ahí, algo falló ahí, no pudieron, quizá, darle el toque final para que revelara la idea que ellos querían proyectar. Pero bueno, quiero reiterar una cosa, en mi caso, yo creo que es parejo, mi crítica, a todos los sectores. Izquierda, derecha, centro, a todos. Yo puedo decir, aquí, por aquí puede ser, por acá, pero a final de cuentas, mi crítica es general. Muy importante remarcarlo, ¿verdad? Digo, habrá quienes se identifiquen mucho con la izquierda, y vayan hacia ese sentido, otros a la derecha, etcétera, al centro, cada quien está en su libre albedrío para hacerlo, pero en mi caso, creo que es general hacia la política. Yo eso es lo que considero de estos personajes que todos están cortados, como bien comentaba, con la misma tijera, en diversos niveles, ¿verdad? Gracias, Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no comercial. Es para ver algunos de tus principales trabajos en este estilo de caricaturista, de cartonista político. Regresamos. Muy bien, Oscar, pues estamos ya terminando este tercer programa de la serie sobre tus 40 años como caricaturista. Y ahora se me ocurre preguntarte, el medio es el mensaje, dice una frase periodística. De acuerdo al medio, has tenido tú censuras, te han pedido alguna caricatura criticona para pegarle a este gobernador que no nos está dando chayo, o por el contrario, habla bien, no te mandes. Cuéntame tu experiencia en cuanto a la crítica. Bueno, se ha dado de todo, eh. Esto que dices, se me ha dado en diversas ocasiones, son 40 años, esta pues he tenido la oportunidad de estar publicando para una, pues, importante cantidad de periódicos, revistas, medios digitales, y sí, sí se da desde estos que comentas tú, ¿sabes qué? Vamos a hacer la... En ese sentido, cuando las cosas se van a direccionar de esa forma, yo soy claro, digo, no, definitivamente, y yo sé que puede en momento dado incomodar y tener consecuencias, pero primero está ser honesto, ser, conservar ahí una ética profesional y decir, no me voy por aquí, le ofrezco una disculpa, pero no es el caso, y digo, si hay que dar razones, se dan, ¿no? Y también del otro lado, oye, ¿sabes qué? Vamos a pegarle, pégale duro, también se da, igual es lo mismo, es exactamente lo mismo, aquí la cuestión es respetarse a uno mismo para que lo respeten, porque si no, las cosas ya se, como dirían, se desdibuja, uno pierde tribuna, el público se da cuenta, y es cuando las cosas, bueno, pues ya van para el caricaturista, que sigue en esa ruta, pues ya van en picada, y no es por ahí, diríamos, para los que queremos en un momento determinado, pues sí, estar aquí siempre brindando lo mejor al público, ¿verdad? Al respetable público. Bueno, Oscar Manuel, pues si te parece, vamos a dejarlo aquí, para que en el último programa de esta serie, platiquemos de otras cosas que son muy interesantes, como es la caricatura cultural, la caricatura hablada, y la docencia del periodismo, ¿te parece? Me parece perfecto, muchísimas gracias, era un placer. Pues aquí nos vemos, no nos movemos, no nos cambiamos la ropa, regresamos para esta próxima emisión, y les recuerdo, por favor, déjenos sus comentarios, si es en esta transmisión en vivo, en este estreno, a un costado de la pantalla. Si es, usted nos está viendo en alguna de las repeticiones, bueno, recordarle que son cuatro programas, búsquelos todos, les hemos puesto, solo la risa le dejaron, porque es una de las frases que define el trabajo y la obra de Oscar Manuel Rodríguez, así que, busque todos los programas con este, con este nombre, solo la risa, le dejaron primera, segunda, tercera, y cuarta parte. Muchas gracias, suscríbase a Los Ángeles Press, por favor, estamos formando la comunidad más grande de México, quizá de América Latina y del mundo, de ciudadanos en pro de los derechos humanos y laborales, por por mencionar algunos de los principales temas de Los Ángeles Press. Regresamos, entonces, muchísimas gracias. Muy bien. Pues, nuevamente, muchas gracias, bienvenido a este tercer programa de la serie Homenaje a Oscar Manuel Rodríguez Ochoa, mejor conocido como Lui, y a esta serie de homenaje le hemos intitulado, solo la risa le dejaron. ¿De dónde salió ese título? Y dilos lo completo y en primera persona, como debe ser. Sí, con todo gusto. Bueno, pues, sucede que yo creo que el libro que más satisfacción me ha dado es aquel que se publicó, que publiqué en el año dos mil, lo edité, y prácticamente fue todo de un servidor, digo, no había los programas digitales que hoy en la actualidad uno tiene disponible, sino que era pegar, pegar en hojas lo que son las reducciones de los cartones, eso para formar el libro, un libro de más de doscientas páginas, grueso, prácticamente con una, diríamos, una elaboración tipo tesis, bueno, hay un momento en que sí dije, es importante que tenga un forro, no puede ser, como bien comento, de esta pasta dura y y y vista como una tesis, sino que bueno, pues ya se le pone un papel matizado, un un papel con barris, etcétera, que es un acabado pues agradable, etcétera, para que entro en detalles. La cuestión está en que antes de que se diera ya el proceso de de impresión, de acabados, etcétera, tenía yo que darle el título al libro, de tal suerte que, pues, fue una noche, una noche de estar pensando qué definía mi libro, y bueno, haciendo una revisión del mismo, descubro que indiscutiblemente, la base es el Partido Revolucionario Institucional, porque fueron años y años con él, y de ahí parten todos los cartones críticos que lo incluyen, por lo cual, en el en el libro estoy reflejando el final del periodo priista, hasta el año 2000, cuando entra ya don Vicente Fox, etcétera. Por eso mismo, hago una caricatura en donde se ve a lo lejos corriendo un ladrón, y el pueblo se ve en una, en en un plano frontal, un primer plano, se ve más más cercano a nosotros, ¿verdad? Y se está tapando con una sonrisa el el pueblo, ¿verdad? El pueblo, la sociedad civil, ese, por eso mismo pongo, no todos se llevaron, es el nombre del libro, no todos se llevaron, la risa me dejaron, entonces, pero fue estarle dando vueltas al título, que fuera un título que, que se, diríamos así, que integrara todo el concepto, que fuera muy memorizable para las personas, y sobre todo muy atractivo, porque también tenía que darle este sentido de ventas, en fin, pero, bueno, de alguna forma, ha dado una, creo que una gran, un gran recorrido en diversos lugares, este libro, y bueno, me da mucho gusto que se haya tomado de base para estos programas. Bien, pues, muchas gracias, ahora háblanos de tus otros libros, porque creo que ya son varios, ¿no? Sí, han sido varios, el primero que hice fue, tras tristes trazos, resulta que en un intento de hacer caricatura, de hacer un libro, acudo a las instalaciones de un centro de estudios científicos y tecnológicos, ahora así denominados anteriormente, eran vocacionales, voy ahí a donde hice mis estudios de técnico en arquitectura, en esta boca siete, de acá de la Ciudad de México, y me presento con el director, le llevo este proyecto simplemente para mostrarle mis trabajos, me dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho, déjamelo, lo voy a imprimir y lo voy a distribuir entre la comunidad estudiantil del Politécnico, y así fue. Entonces, ese fue el primero, llega el derrumbe de las Torres Gemelas, y me pareció importante hacer un libro que reflejara todo esto, fue algo, ahora sé que una labor titánica, tenía yo prácticamente dos semanas para poder hacer todos los cartones que integraran este libro, hice algo así como 70, 80 cartones en dos semanas, pensándolo, para que estuviera fresco el tema y tuviera éxito, ya es posteriormente, en el año 2000, como bien comento, se da la oportunidad de el libro de La Risa Me Dejaron, No Todos Se Llevaron, La Risa Me Dejaron, y finalmente Foxenio, también hago una edición, vamos a decirlo, paralela a la de No Todos Se Llevaron, porque el concepto es el mismo, hago una recopilación de trabajos que para mí son las más importantes durante el Foxenio, y llevo a finalmente a edición este libro, entonces me parece importante estar haciendo ediciones de autor, sin embargo, pues también tengo que destacar que a lo largo de todos estos años he llevado diversas ilustraciones para apoyar a cuentos infantiles y juveniles de diversas editoriales, ya son pues muchos libros que también, como bien comentaba en anteriores transmisiones, es algo que me gusta mucho, pero bueno, pues ahí está este recorrido a nivel editorial, con todo gusto. Pues, Luis, me parece muy importante la caricatura, mira, de Yolanda Vargas Dulce, que hizo Lágrimas y Risas y Amor, se decía que había contribuido enormemente a la alfabetización, no solamente en México, sino también en Filipinas, por ejemplo. Yo recuerdo que mi primer acercamiento a grandes obras de la literatura fueron por Editorial Novedades, por ejemplo, que hacía adaptaciones de grandes novelas, por ejemplo, me acuerdo una que si no mal, si no me equivoco, era El eterno Adán, de Mark Twain, me acuerdo también de que el Estado producía libros en historieta y que Sixto Valencia ilustró El periquillo Sarniento, y cuando he visto ahora las portadas que tú has hecho, me parecen muy valiosas porque es poner a nivel infantil obras que son pues para un público adulto muchas veces, y tú estás contribuyendo a esto, a que estos niños y adolescentes lleguen a la lectura. Cuéntame algunas de las portadas de estos libros que has hecho. Bueno, pues sí, todo tiene una historia, ¿no? Y se dan varios procesos para la elaboración de una portada, tan solo de una llamada, ¿sabes qué? Quiero que vayas haciendo unos bocetos, porque también eso es un punto importante que hay que destacar, para poder llevar, para concluir, para ver una, un buen rumbo a una portada, tiene que, y así lo considero muy importante, darles algunas propuestas, mostrarles algunas propuestas a los autores, a los editores. Entonces, es básico eso, es un diálogo que tiene con el editor, el autor, decíamos, y bueno, pues al final lo importante es que refleje la esencia, el alma del libro, es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante, ahí está, tiene uno una gran responsabilidad, en una buena parte, digo, no es en todo, pero sí para lo que es el éxito en ventas, a nivel publicitario, etcétera, pues también tiene uno una gran responsabilidad, y bueno, pues ahí están dando, ahora sí que, portadas sobre libros de política, libros juveniles, y de todo tipo, ¿no? De todo tipo, entonces, pues eran de todo tipo de experiencias, aquí lo importante es, pues, también tener este gran gusto de ocupar tribunas tan básicas y fundamentales para nuestro, nuestro, ahora sí que, enaltecer nuestro currículum, cuando se nos pide ocupar aquí estos espacios, así que bueno, pues con todo gusto compartiendo, y esperemos ilustrar muchos y muchos otros libros, algunas otras ediciones, con todo gusto, ¿verdad? Te vienen a la mente algunas portadas, algunos libros clásicos, famosos, a los que les hayas dado una nueva reinterpretación para el público infantil, u otros de cualquier carácter. Sí, bueno, pues son, son trabajos muy sencillos, a nivel político, digo, el gran amigo Alberto Vieira, un gran escritor, el director de la agencia mexicana de noticias, en la cual estoy colaborando, me pidió precisamente libros políticos, él era un gran escritor, entonces, bueno, pues en alguno de esos, y recuerdo yo a Vicente Fox, porque precisamente era aquí un análisis de su sexenio, por lo que yo recuerdo, ya tiene un rato ese libro, está Vicente Fox y está encima de la República Mexicana, pero la República se está hundiendo, ¿no? Entonces, es un libro que, pues, a mí en lo personal me gustó mucho, su acabado, la manera en que se le dio el trato, hay otros libros que hace Alberto en relación a las crisis globales, dice por ahí, un mundo también que está sostenido por dos varitas, una cosa que simbolizar aquí la esencia, como bien comento, de los libros, ¿no? Ahora, a nivel lo que son clásicos infantiles, las cosas son diferentes, porque son dibujos muy, muy sencillitos para niños, ¿no? Digo, si vamos a hacer a Pinoche, pues, es simplemente ponerlo con Yepeto y no más, ¿no? No hay quizá un significado más allá de lo que los niños atrapan en sonrisas estos grandes clásicos y sobre todo las ilustraciones, entonces, bueno, pues sí, sí es el caso de las portadas y, bueno, pues aquí, las favoritas son las que han ilustrado mis libros, ¿no? Y con todo gusto aquí compartiendo esta información. Bien, hacemos una pausa y a regresar, esto es una pausa no comercial, recuerde, es para ver y disfrutar con calma y sin voz, que lo estorbe, no vayamos a ser como Televisión Azteca narrando la gimnasia, que no dejaban de hablar y no dejaban disfrutarla, pues, el espectáculo. Bueno, ahora queremos hacer una pausa de palabras para poder ver los libros de Lui y regresamos. Bien, ya estamos de vuelta, Oscar Manuel Rodríguez, estamos llegando a la recta final de estos cuatro programas en homenaje a tu trayectoria, a tus primeros cuarenta años como dibujante. Y, bueno, ahora quisiéramos, antes de que se nos pueda olvidar, tratar dos temas interesantes. El de la caricatura hablada, porque, mira, hace muchos años, yo recuerdo en Canal 11 que había duelos de dibujantes y entonces la caricatura se llevó a la televisión, pero la caricatura hablada, la caricatura radiofónica, no, pues, no es muy frecuente. Por ahí hay un personaje que se llama el duende, que la volvió a popularizar, pero tú hiciste algo distinto, porque era como cartón político. Yo me acuerdo que colaboramos juntos y tenías un personaje en un programa del Instituto Mexicano de la Radio que teníamos en la Radio Ciudadana y tenías un diálogo con otro excelente amigo, Francisco Portillo. ¿Eras Wicho Wichester? Si no recuerdo. Sí. Así es, Wicho Wichester, sí, y su compadre. Ahí estábamos. Sí, sí, sí fue, yo creo que muy interesante estar compartiendo micrófono con el gran colega, pero previo a eso ya venía yo de lo que es hacer caricatura hablada en Radio Fórmula, donde inicio, donde hoy me arranque ahí, en una invitación que me da, que me hace el diario El Universal, y bueno, duró un par de meses haciendo una descripción de una caricatura, ya es con Paco Huerta ahí en Voz Pública de Radio Educación, donde afino más, donde le doy otra esencia, donde hago ya, actúo, le doy voces a los personajes, hago, doy musicalización, efectos, etcétera, la nutro, la enriquezco, y con ese concepto voy a otras estaciones, voy con Jesús Martín Mendoza allá en Grupo Radio Centro, también con Celeste Sáenz de Miera, y Maurice Salún allá en el club, con más que nada, más que el club Radio Chapultepec, claro, era un programa del Club de Periodistas, etcétera, ya es un recorrido, y llego aquí contigo, con el queridísimo y estimado amigo Alán, ahí andamos en este, que me pareció muy interesante, porque ya eran dos, ¿no? Ya no era un monólogo con dos voces distintas de un servidor, sino ya apoyado con otro compañero, me pareció muy interesante, y creo que el resultado fue bastante, bastante bueno. Y de ahí, bueno, pues han seguido ya a varias emisoras de internet, etcétera, en fin, inclusive tomé un taller de lo que viene siendo cuentacuentos, porque estuve dando unas clases en la Editorial Libros de Guillermo Murray, donde he ilustrado varios libros, se me da la oportunidad de estar impartiendo estos cursos de dibujo e ilustración, y me doy cuenta que están dando cursos para cuentacuentos, entonces ya con el uso de la voz, pues tengo esa formación también de cuentacuentos, y en fin, en varios espacios hemos estado usando la caricatura, hago también historieta electrónica para el diario Busos, y ahí estamos haciendo también, estamos usando la voz, esta manera simpática de darle animación a los personajes. Y de todo se aprende, mi estimado Oscar, porque, pues yo me acuerdo que en el inverno no nos pagaban, no nos pagaban, y sin embargo tú con una gran generosidad, igual que el compañero Adam, pues este, hacían esta caricatura. ¿Recuerdas, no te agarramos muy en frío, algunos de tus personajes, y nos podrías dar una muestrita de la de la caricatura hablada, o te agarro muy bien? Sí, cómo no, de hecho, tengo los compadres que transmito por ABC Radio, y también los compadres los transmito con otras historias, en otras emisoras, en internet, en Oaxaca, estoy en Radio Nandia con los compadres, estoy en el siglo de Oaxaca, también ahí con los compadres, en fin, varias emisoras, entonces, son dos compadres que están ¡Hola, compadre! ¡Oiga, compadre! ¡Qué tanto suena el término libertad de expresión en el mundo! ¡Ay, compadre! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No diga esa palabra! ¡Jajaray! ¡Que no diga esa palabra! ¿Cuál palabra? ¿Libertad de expresión? ¡Sí, compadre! ¡Silencio! ¡No lo vayan a censurar! Ahí estaría, más o menos. Muy bien, Luis. Bueno, pues ya ven que hasta, hasta la palabra se puede caricaturizar, y se puede utilizar más que para narrar cuentos, para hablar de política, y para, y para hacer cartón político, bueno, no cartón, no es precisamente, pero sí, esto traducido al lenguaje auditivo. Bueno, pues finalmente, Oscar Manuel, hablemos un poco de tu trabajo en la docencia. Tú nos hablabas del asurado, a mí me parece que te conocí precisamente, o te identificabas sobre todo, con este tipo de trabajos en grises, con una especie de cuadrícula, no sé, para, para que a partir de ahí formaras una, una imagen, una caricatura, o un retrato inclusive, pero no sé, porque después te veo ilustrando, por ejemplo, algo infantil, y es una caricatura, es un formato totalmente distinto, no sé si se le pudieras dar nombres a estos estilos, o, o cómo distinguir uno del otro. Sí, como no, con todo gusto, bueno, aquí es el sector de la política, ¿no? Cuando uno ya está haciendo estos trabajos que son meticulosos, que dan aquí reflejo de lo que uno ha proyectado y proyecta como caricaturista editorial, entonces, sí, ahí es eso, ¿no? Entra en estas esencias, en esas estructuras finitas, como bien comento, son las, las texturizaciones, los asurados, los sombreados, todo este, este término que le da uno al dibujo, ¿no? Para darle una buena calidad, o sea, es darle profesionalismo gráfico y e ideológico, y en todos términos. En el caso, en el caso de ya hablar de niños, tiene que ser un dibujo amable, un dibujo noble, que sea muy claro, que sea, que sea un dibujo con el que conecten los niños. Entonces, mientras, de alguna forma, estos asurados hacen que el dibujo pudiera, entre comillas, ser un poquito pesado para los pequeñitos, ¿verdad? Claro, ya el hecho de hacer dibujitos de caritas y eso, ya hay una amabilidad, pero eso tiene que ser un trabajo completo, por ello mismo, cuando soy ilustrador de cuentos infantiles, ya es prácticamente a línea. Claro, hay algunas, algunos detalles que le doy para darle un toque, ¿no? Un toque que no sea únicamente ese trazo a línea, sino ahí hay unos, digo yo, alguna estilización lineal que le aplico, pero eso, evidentemente, a pesar de que se dé, no rompe con esa sencilleza, esa frescura y ese equilibrio que quiero que los niños conecten, ¿no? Entonces, por eso mismo, se dan estas dos, diríamos, esas dos facetas en un servidor, pero bueno, a final de cuentas, la esencia siempre sigue siendo la misma y, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Digo, hablamos de política, hablamos de niños, pero pues también habría que hablar de otras estilísticas, como viene siendo lo que se hace en aplicaciones digitales, cuando ya se amplía el color, ya es otra cosa, ya no se usan estas, estos asurados, porque lo que yo conservo es ya un estilo propio para diseño editorial y ya es hablar de otro universo en el cual con todo gusto se diera, si sea el caso, estaremos aquí compartiendo, pero eso ya es con más detalle, es más profundidad para revelarlo con todo gusto, ¿verdad? Bien, Oscar Manuel, bueno, recuerdo, ya se nos está terminando el tiempo, tenemos otros programas, pero quisiera hablar muy brevemente de, por ejemplo, nuestro amigo Francisco Portillo, Alán, es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México de caricatura, tú mismo has dado cursos de caricatura en la Universidad de la República Mexicana, pero pues para poder estar en tiempo, yo no quisiera dejar de pasar la oportunidad de informarle a nuestro público, que también das clases por internet, cuéntanos un poquito de tu experiencia, porque pues nos tenemos que adaptar a los nuevos medios, y creo que tú lo has hecho en la docencia y en esta época de pandemia, pues se pueden tomar clases contigo, cuéntanos cómo, en qué consiste y cómo le hace uno para inscribirse contigo. Bueno, maravilloso, sí, pues ya el hecho de estar también muchos años con clases presenciales me da la base para poder hacer estas clases en línea. Bien, de momento había yo considerado que se envían las grabaciones vía correo electrónico o vía WhatsApp a los interesados, a los alumnos. Más sin embargo, estamos en una etapa donde ya estamos armando aquí la idea de hacer una conexión directa con los alumnos vía Zoom o alguna de estas plataformas para que también se tomen las clases en vivo. Sí, esa es la forma, ¿verdad? Se le deja al alumno, se le envía la grabación, se le deja al alumno tareas, se les da un diploma a final del curso, estamos en constante comunicación, cuando el alumno tiene dudas, preguntas, me manda la información o puede inclusive llamarme vía telefónica de manera directa, no hay ningún problema, pero sí es el caso, ¿no? Se envía grabaciones y en ocasiones, según sean las lecciones, pueden ser dos grabaciones por clase, ¿no? Entonces, pues me parece importante, en el caso de la caricatura, hay niveles básico, avanzado y profesionales y también tenemos el curso de verano para niños. Tengo un curso de dibujo artístico y tengo un curso de historieta también. Curso, otro más es curso de dibujo geométrico, en fin, aquí están las puertas abiertas para todos los interesados, con todo gusto, será un placer poderlo recibir en estas lecciones, ¿verdad? Será maravilloso. Gracias, Oscar. Bueno, vamos a poner aquí abajo de esta grabación los teléfonos, correo electrónico por los cuales te puedes comunicar. Tenemos la experiencia personal de que nos llegan cientos y cientos de personas haciéndonos peticiones, sobre todo por el tema de derechos humanos, sobre todo por la fabricación de expedientes. Alguien que se robó un pan, después lo acusan por asesinato, y en lugar de salir con una multa administrativa, acaba pasando veinte o treinta años en la cárcel. Son tantos y tantos los casos que en Los Ángeles Press hemos optado por tener un teléfono de WhatsApp y una, uno de Telegram, para que, y correos electrónicos, para que se comuniquen con nosotros, porque para darte una idea, aproximadamente recibimos tres, tres mensajes cada hora, en, en, en Los Ángeles Press, y bueno, aunque quisiéramos, sería imposible atender a cada quien personalmente, hablar con teléfono, entonces les pedimos, pásenos ustedes la información, y nosotros nos contactamos con ustedes, de tal manera que, pues, les demos la atención de vida. Por eso, por esa misma razón, vamos a poner un teléfono o una, un correo electrónico, a fin de que se comuniquen contigo, y pues que la gente no se sienta ofendida, si no puede uno dedicarles, eh, tanto tú como yo creo que trabajamos catorce horas diarias, estamos, eh, en mi caso en la computadora, no sé tú, en el respirador, platícanos una jornada de trabajo, antes de despedirnos, cómo, cuántas horas trabajas al día. Bueno, realmente, ya, ya ni sé cuántas horas trabajo, ¿no? Ya, yo creo que, yo decía, ojalá, digo, quisiera cerrar los ojos, y luego abrir, y ver que el día ya tiene 50 horas para que me alcance para hacer todos mis trabajos. Bueno, pues uno, prácticamente, eh, salta, ¿no? De la regadera, entra aquí, ya estar en contacto con todos, todos los mensajes que a uno le llega, la información, está prendiendo el radio, está chequeando aquí lo que hay en los medios, y, y es cuando uno, pues, se prende aquí, se llegan las musas, y empieza a trazar, ¿no? Empieza a trazar, pero también tenemos que estar aquí, eh, revisando, como bien comentaba, ¿no? Mensajes, y estar compartiendo lo que uno hace. Es un trabajo, eh, dividido en lo, en la parte administrativa, y en la parte gráfica, yo diría, bueno, y en la parte de alimentación de información, esa es otra. Entonces, sí, en la parte, lo que viene siendo administrativa, tenemos que estar checando, o en su vez, en versión primera persona, tengo que estar checando, eh, los medios a donde tiene que llegar mi trabajo, eh, tengo que estar viendo, es importante estar viendo cómo se está publicando, eh, la información que está fluyendo en estos medios, son muchas cosas. Eh, y bueno, por otro lado, pues, sí, eh, uno está dibujando, uno está aquí conectado con los temas más importantes del día, y está desarrollándolos. Entonces, bueno, pues, es una jornada, eh, que yo diría larga, pero no es tan larga. La verdad es que hay veces que dice uno, ya se me acabó el día, ¿qué hice? ¿Y qué me hizo falta hacer? No, pues, realmente, el día no dura absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues, ese es el caso, a veces uno hasta, digo, no puedes sacrificar la comida, pero las horas, vaya, uno ya no tiene un horario de comer para poder estar cumpliendo con, con todos los trabajos, ¿no? Entonces, eh, han sido cuarenta años de lucha, cuarenta años de, de entrega, eh, ¿a qué horas descanso? Puede ser dos, tres de la mañana, no tengo una hora, puede, puedo yo ya empezar mis actividades a las cinco de la mañana, a las seis, no hay un horario, ¿no? Es una entrega total, eh, para poder alcanzar todo lo que hemos podido alcanzar, uno deja a un lado muchas cosas, familia, muchas situaciones para poderle dedicar el tiempo, para conectarse a medios internacionales, son tres de la mañana, y uno está hablando con directivos, está mandando propuestas, etcétera, es esto para poder alcanzar estas metas, pero yo nunca me voy a repetir de haber hecho lo que hago, porque es lo que a mí me fascina, ¿verdad? Y muchas gracias, Ramsés. Claro que sí, Oscar, bueno, no deje de seguir nuestro ejemplo, debajo de este video, estamos dejándole los teléfonos, las formas de contacto con Oscar Manuel Rodríguez, y aunque ya trabaja 20 de 24 horas al día, seguramente le, se va a tomar un momento para contestarle, para poderle mandar los videos, de sus cursos, de sus clases, y por supuesto, también a través de esto, de este mismo medio, puede usted dejarle sus felicitaciones, y en el correo electrónico, en el teléfono que le proporcionamos, pues ya para contactos más directos, para programas radiofónicos, contrataciones, borracheras, funerales, divorcios, todo lo que usted quiera celebrar con un dibujo. Oscar Manuel, muchas gracias. Bueno, también le recordamos a usted, aprovechando, suscríbase a Los Ángeles Press para que esté usted enterado, para que le llegue un aviso cuando tengamos un nuevo programa, una nueva transmisión que pueda ser de interés. Si usted nos ve en las transmisiones primigenias, en vivo, muchas gracias por participar en tiempo real, porque eso nos permite contestarle a usted, pues, algunas inquietudes directamente con el especialista, pero sabemos que los horarios, pues, no está usted a nuestra disposición, sino nosotros a disposición de usted, y por ello, también le invitamos a que debajo del video nos deje sus comentarios, sus participaciones, sus formas de contacto, para que le atendamos personalmente. Muchas gracias, felicidades, 40 años como caricaturista de Lui, y solo la risa nos dejaron. Hasta pronto, muy buenas tardes, buenos noches. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.